Queríamos contar que hicimos un relevamiento respecto a la convocatoria de un paro activo que convocó algún gremio docente y la verdad que estamos muy satisfechos porque el paro no ha tenido ningún tipo de incidencia. Hay escuelas con más del 95% de asistencia docente y bueno, la verdad que poner un paro activo, decir la palabra para activo casi es una contradicción, pero vemos que fue un paro bastante injusto, fue una convocatoria injusta porque el gobierno de la provincia del Chaco está cumpliendo con el pago de la cláusula gatillo. Además de esto hay que entender los esfuerzos financieros que se vienen haciendo. Si sacamos cuenta se ha pagado sueldo de junio, después se pagó a Guinaldo, esta semana se paga el sueldo de julio y además estamos pagando deuda, es otro renuncio que queríamos hacer, estamos pagando deuda del año 2016 que fue generado por el gobierno de Pepo debido además a que nunca se presupuestó el juicio de los judiciales. Así que en el 2016 se ha endeudado la provincia en dólares y bueno, lamentablemente tenemos que afrontar otra bomba de tiempo que hay que dejar sin efecto. Creo que nosotros entendemos que es injusto porque los esfuerzos que se están haciendo y quedó muy claro en el acta firmado en marzo de que la cuestión relativa a la mejora salarial les van a hacer cuando mejore la recaudación y la recaudación no ha mejorado en lo más mínimo. Se saben perfectamente de que la situación del país es una situación con recesión. Entonces en ese marco y además afrontamos deuda permanentemente, entendemos nosotros que además la cuestión salarial docente del Chaco estamos por sobre la media nacional. Nosotros tuvimos reunión gremial hace muy poco tiempo conjuntamente con el ministro de Economía y los gremios que están realmente validados como tales porque una cuestión gremial tiene que tener un respaldo jurídico. Entonces los gremios que tienen respaldo jurídico, nos dio el informe el Ministerio de Educación son cuatro, con los cuatro estuvimos reunidos, explicamos la situación hace más de dos semanas. Así que tengo que negar absolutamente ese tipo de cuestión.